Bueno, este corte está enmarcado en la jornada nacional de lucha que ha planteado nuestra CTA, que a nivel nacional conduce nuestro compañero Pablo Michelli, y que acá en la provincia de Buenos Aires nosotros estamos motorizando estos cortes, al igual que en la autopista Riccieri y en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Y tiene que ver básicamente con lo que le estamos planteando al gobierno nacional y a todos los gobiernos, a los diferentes gobiernos provinciales, que es que necesitamos abrir las paritarias lo antes posible para discutir salario, el pase a planta, y a nivel nacional estamos exigiendo, también como en la provincia de Buenos Aires, un bono especial antes del fin de año, que tenga como piso 2.000 pesos. Y básicamente también estamos exigiendo el 82% móvil para nuestro jubilado. Y esto, vuelvo a repetir, está enmarcado en esta jornada nacional de lucha y en el paro nacional de nuestra AT a nivel nacional. Y de acá vamos a marchar conjuntamente con todos los trabajadores del país, vamos a concentrar en el Congreso y de ahí vamos a marchar a Plaza de Mayo. Hoy es un día particular para los argentinos. Ustedes también están marcados en la memoria la convocatoria de la jornada de hoy. Sí, totalmente. En el 2001 marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, donde se terminaba un ciclo. Y eso tuvo como correlato muy represión y muerte que están enmarcados en dos compañeros como Escostec y Santillán. Y nosotros obviamente que no podíamos dejar de estar en la calle conmemorando la memoria de estos compañeros y recordando esa gesta del pueblo argentino. Y desde la CTA Regional La Plata Ensenada, por eso estamos motorizando este corte y después marchar a Plaza de Mayo. ¿Qué reflexión merece un día como el de hoy, Guillermo? Bueno, es una reflexión, como decía César, estamos conmemorando el 19 y el 20 de diciembre en la lucha fundamentalmente porque no ha habido una respuesta que solucionen las mismas demandas que se plantearon en el 2001. Algunas de esas demandas continúan hoy. Hoy nosotros los docentes estamos en esta jornada nacional junto con la CTA y ATE con nuestras propias reivindicaciones. Parte de esas reivindicaciones en provincia de Buenos Aires es por el pago de todos los salarios adeudados que más de 40.000 docentes en toda la provincia todavía no han cobrado salarios desde abril, mayo de este año, que ya es una razón suficiente como para estar junto con el resto de los trabajadores estatales. Pero también queremos plantear dos razones más. Una, nosotros ya está abierta la discusión paritaria docente a nivel provincial. El conjunto de los docentes coincidimos que no podemos vivir con 3.500, 4.000 pesos y queremos construir junto con el resto de los trabajadores estatales un plan de lucha que incluya el no inicio en el caso nuestro por un salario acorde a la canasta familiar que no puede ser menor que 8.500 pesos. Gracias por ver el video.